Música Iluminamos Xochimilco Parte de las acciones integrales para dar una nueva imagen a nuestro Xochimilco es la reparación e instalación de luminarias. Reparamos e instalamos más de 120 dispositivos. Con mejor iluminación, creamos ambientes más seguros para quienes transitan por las calles del primer cuadro. Vicente Guerrero, 16 de Septiembre Pino, Morelos, Nuevo León y el Corredor Peatonal de Avenida Guadalupe y Ramírez. El Jardín del Arte y la explanada del Edificio de Gobierno lucen también totalmente iluminados. Poco a poco iremos recuperando y transformando a nuestro Xochimilco. Música Xochimilco, Tierra de Flores Música 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 Música